En controles, DJ Ito, C3 Flow Carioca, la estructura Recuerdo los momentos que tú y yo pasamos juntos Cuando del brazo te llevaba y mil cariños te daba ¿Cómo podría aparatar de mi mente esa mirada? Que me decía enamorada, soy la más feliz del mundo Te pienso a cada instante, no sabes cuánto te extraño Este vacío se ha convertido en un calvario Donde pago la pena de no tenerte a mi lado La corona de espinas que me tiene el corazón atado No quiero más vivir, pues ya no tengo tu amor Mi felicidad se la llevo tu adiós Me acostumbré a ti, a tus ojos y a tu voz Ya nunca en mi jardín renacerá la flor del amor Si supieras cuánto significa ella para mí Jamás me pedirías lo que tú me pides hoy Dejar su amor es todo para mí Si supieras que ella es la razón de mi existir Es ella mi esperanza, es ella mi felicidad Es todo lo que quiero, es ella mi libertad Si supieras cuántas veces he llorado en su hombro He sentido en su silencio su amor con mí Y es que hemos compartido nuestros triunfos y fracasos Y es que ella es que es mi vida Lo que más yo necesito Y es que ella es lo más importante para mí Fue mi media mitad, un sabor conocido Que me dio mucho más que quitar su vestido Se encargó de prender la luz para ver mi alma Y se enamoró como en los cuentos de hadas Fue mi media mitad y yo solo su amigo Que me cuesta pensar que esté todo perdido Se cansó de esperar el sol sobre su ventana Hoy me duele su adiós Justo cuando mi corazón decide atraparla Y se me fue su amor como un elevador Cuando no tengo alas Y ya no alumbra el sol Tan solo lluvia cae sobre mi ventana Y pesaba su adiós que si llevara el mundo Sobre mis espaldas Como explicarle que también yo la amaba Si estoy contigo no hace falta nada Y si te alejas me siento perdido El corazón me empieza a dar mil vueltas Y me doy cuenta que te necesito Te necesito lo mismo que al aire Como a mis ojos yo te necesito Como al silencio para recordarte Si no estás conmigo Como a tu sombra sobre mi ventana Cuando a tu cuerpo le hace falta el mío Yo te necesito Como lluvia en desierto Como brigo mi alma Como fuego en invierno Como guerra la calma Como estrellas en cielo Como arena mi playa Como un árbol sus hojas Y ya no falta nada No falta nada No falta nada No falta nada Amiga Esa noche hacía frío Y yo estaba perdido Me sentía triste Y decidí Buscar amigos Tomar algunas copas Y vine a hablar contigo Amiga Amiga Tú bien sabes lo importante Que ya era en mi vida La perdí como perdiste tú Bien querías Vine a desahogarme Contigo amiga mía Una copa me diste y brindamos Y juramos los dos olvidarnos Yo de ella y de él Y bebiendo otra vez Con el vino el dolor Se fue ahogando De repente te estaba abrazando No sé cómo está el suelo Llegamos Empecé a desnudar Y empezamos a amar Como locos Los dos enredados Amiga Amiga Cuando parará la lluvia En mi corazón Cuando dejara de hablarme Con tu voz Estoy no encuentro Suena está despierto Y no entiendo Cuando parará la lluvia En mi corazón Te contaré la historia Fue diferente a las demás La guardo en la memoria Herida que no se la raja más La conocí una tarde De estas que llueve sin parar Una mirada suya Y algo en mí empezó a girar Y entonces Nos amamos sin sentido No entendí cuando me dijo No quiero que me busques nunca más Un rato de locura Y nada más Y ahora lluvia Dime que no fui tan solo Una aventura Que piense en mí como yo en ella Dime cuando parará la lluvia En mi corazón Si ella supiera Que al mirarla me derrito Que siendo un hombre No soy nada Y me limito A ser su esclavo Su guardia Y su erudito Si ella supiera Que no hay nada Que me importe más que ella Que yo la miro En cada rosa En cada estrella Si ella supiera Que aunque no le digo nada Sueña mía En mi creúdo En su mirada Que ella supiera Que yo tiemblo En mi rostro Y si me mire En un momento Me sorrón Si adivinara Que yo sufro Si me ignora Que en noche Que en el nacimiento Y solo miel me llora Que ella no hay nada Que reemplace su presencia Y me mata poco a poco Y a su ausencia Que ella supiera Que yo extraño Su presencia Y que la amo Como ala de mi existencia Dime amigo ¿Cómo estás? Tú que ayer Le has vuelto a ver Dime acaso Volverá Como ya Me ha borrado De su piel Para siempre Y mi amigo La verdad Nada tienes que temer Que ella merecía Encontrar Al fin Alguien Alguien Que le quiera Bien Que no fuera Yo Amigo Que no diera Por besarla Con un poco De su calma En mis noches De delirio Amigo Me pasó Por descuidarla Por dejar De echarle Agua Al jardín De su cariño Si yo volviera Encontrarla Le pediré Que me perdone Esta vez Si yo volviera Encontrarla Voy a poner Toda mi vida A sus pies Si yo vuelvo Si yo vuelvo Encontrarla Esta vez No fallaré Voy a hacer Lo imposible Por recuperar Su fe Si yo vuelvo Encontrarla Me desespero De tanta soledad Sé que esta noche Tampoco tú vendrás Será muy tarde Si te siento llegar Cansada como siempre Sin deseos Para amar Me dices duerme No quiero molestar Y ya estoy harto De tu amabilidad Cuando te acuerdas Te siento Vos pesar Te juro que esta noche Nunca se te olvidará Hoy voy a darme a la fuga Cometeré una locura Ya me cansé de esperar Me voy a escapar Me voy de aventurar Hoy voy a darme a la fuga No pensaré en la censura Voy a probar libertad Me voy a olvidar De toda mi ciudad Es el agua que has logrado Despertar mi ser Un hechizo de luna Recorriéndome Has logrado enamorarme Por primera vez Eres la magia Que no estaba Cuando la busqué Pa' que lleva Mis noches Recorriéndome Un gran amor Tú y yo mujer Cómo pedirle al cielo Que no aclare más Y a los cuerpos que amé Que me devuelvan Algo de lo que yo No me dejé quitar Cómo ponerme frío Y saber de verdad Que los sueños son sueños Y lo nuestro es real Compartir el momento Y hacerlo eternidad Y planear el momento Como un loco viajar En segundos, minutos y horas de amar Y jugando a perderte y no dejarte más Tú, un sueño perdido eres tú Te busco en un mundo azul Mi cumbre de amor Eres tú Yo soy solo un atardecer Envuelto en tu cielo, mujer Se muere igual que ayer Y es por ti Por lo que yo quiero vivir No importa si piensas en mí Que no te puedo comprender Perdóname Perdóname Por todo lo extraño que soy Quisiera decirte hoy Que sueño poderte alcanzar No, este juego se acabó No me llames por favor Tú ya sabes la razón Yo solo puedo darte amor Solo soy un soñador Que te quiere más que nadie Sin embargo junto a él Como una reina Siempre vas a estar La señora de tantas riquezas De tristezas y de soledad Por eso tú no me cambias a mí Prefieres vivir junto a él A pesar que no le amas Porque tienes lo que quieres Y el amor me lo compras a mí Cuando quieres sentir el calor De esta piel que sí te quema Como fuego entre tus venas Y el amor me lo compras a mí La luz del sol despierta nuestra habitación Te busco con mis manos en silencio Te abrazo y me respondes Buenos días mi amor Te descansaste bien Yo voy bien y tú Y es que todo el amor de este mundo Me lo has dado tú Tú mi esposa y el dueño del mundo Mi vida eres tú Mi vida eres tú Eres mi felicidad Día tras día Eres la paz de mi hogar Mi alegría Mi alegría Mi alegría La noche nos sorprende Y en la intimidad Una luna preciosa Me se me invita a dar Estás enamorada Estás enamorada Yo lo estoy de ti Abrázame así Como lo haces tú Y es que todo el amor de este mundo Me lo has dado tú Tú mi esposa y el dueño del mundo Mi vida eres tú Y es que todo el amor de este mundo Me lo has dado tú Tú mi esposa y el dueño del mundo Mi vida eres tú Eres mi felicidad Día tras día Eres la paz de mi hogar Y mi alegría Y es que todo el amor de este mundo Me lo has dado tú Tú mi esposa y el dueño del mundo Mi vida eres tú Y es que todo el amor de este mundo Me lo has dado tú Tú mi esposa y el dueño del mundo Mi vida eres tú Eres mi felicidad Día tras día Eres la paz de mi hogar Y mi alegría Estoy perdido cuando tú no estás Conmigo Una noche yo sin ti es una eternidad Voy caminando por la ciudad Pero sin ti ya nada luce igual Cada esquina me detengo A ver si tú aparecerás Vuelve de nuevo conmigo No me imagino la vida Sin ti Sin ti Y por tu lado yo he aprendido a amar A sonreír y a veces a llorar Todo se me acaba Si tú no estás Vuelve de nuevo conmigo Tengo en mi alma un vacío Sin ti Quedó tu foto aquí en el corazón Tu perfume está en mi habitación Guardo mil recuerdos De nuestro amor Te serví solamente Para despertar sus celos Yo fui la pieza inocente Con que se baste el anzuelo Yo fui la trampa dispuesta Para el halcón de tu cielo Yo fui el amante confiado Tan entregado, tan ciego Que nunca tuvo sospechas De ser el tonto del juego Y yo pobre de mí Que te creía ilusionada Hoy veo que te serví Como quien dice de cara nada Con que atraer a aquel De quien seguías en secreto Enamorada Fui la carnada Y cuando sorprendí Con que pasión él te miraba Creí en tu explicación De un viejo amor que ya no es nada Alguien con quien jugué Una inocente chiquillada Agua pasada He llenado tu tiempo vacío De aventuras más Y mi mente ha parido nostalgia Por no verte ya Y haciendo el amor te he nombrado Sin quererlo yo Porque en todas busco Lo salvaje De tu sexo amor Hasta en sueño he creído Tenerte devorándome Y he mojado mis sábanas blancas Recordándote En mi cama nadie es como tú No he podido encontrar La mujer Que dibuja mi cuerpo En cada rincón Sin que sobre un pedazo de piedra Y ven Devórame otra vez Ven, devórame otra vez Ven, castígame con tus deseos Más que el vigor lo guarde para ti Ay, ven Devórame otra vez Ven, devórame otra vez Que la boca me sabe a tu cuerpo Desespera mis ganas por ti No te lo voy a repetir Que tú eres la única persona Que a mis locuras se acomoda Porque conoces mis defectos y mis luces No te lo voy a repetir Que tú eres lo único en el mundo Que me ha llevado de la mano a algún lugar Y que a mi vida puso un rumbo No te lo voy a repetir Porque tú nunca me has creído Corazón Que tú sientes que no tengo la razón Y cada vez que tú te marchas pierdo yo ¿Cómo volver a ser feliz? Cuando este día se parece al fin del mundo ¿Cómo volver a ser feliz? Si tu partida Me ha tirado a lo profundo Solo tú sabes Mi amor ¿Cómo volver a ser feliz? En controles DJI dos a tres El amor Es algo bello Que estropeas Sin darte cuenta Mujer Sabes bien Te di mi vida Te di mis besos Y ahora te alejas Otra vez ¿Qué es lo que quieres de mí? ¿Qué es lo que quieres que yo haga más por ti? Todo el amor que yo tenía te lo di ¿Qué quieres de mí? ¿Qué quieres de mí? Vete Vete Me has hecho daño Vete Vete Estás vacía Vete Vete Lejos de aquí Vete Vete No quiero verte Vete Vete Con tus mentiras Vete Vete Lejos de aquí Vete Vete ¿Qué casa te albergará? ¿En qué esquinas te pararte? ¿Qué barrio recorrerás? Para hallarte ¿Qué vecinos te hablará? ¿Qué vecinos te hablará? ¿Qué compadre irá a buscarte? ¿Qué amigos compartirás? ¿Qué amigos compartirás? Para entregarte Yo me quedo Yo me quedo Con todas esas cosas Pequeñas Silenciosas Con esas yo me quedo Ya no quiero Hablarte de otras cosas Más dignas Más hermosas Con esas yo me quedo Cuando recibas Cuando recibas esa carta tú Seguro abriste Y ese sobre azul Que a tu puerta Muy temprano llegó Con doce rosas En el interior Y el calendario Te diré el porqué Que el de mi cliente Te hablará de mí Y otra vez Mi recuerdo Brillará con más luz Sentirás tal vez Amor que tú O me sigues amando Y pensarás mil cosas Correrás Junto a las rosas Que mandé Son doce rosas Que hablarán por ti Son doce rosas Que te gritan fuerte Y cada una significa Un mes Llorándote Son doce rosas Que hablarán por ti Del gran amor Que para mí tú eres Sé que sientes Lo mismo por ti Perdóname Sin ti no sé qué hacer No te olvidaré Solo pienso en ti Jamás comprenderé Cómo te perdí Y aunque el tiempo ya pasó Desde que todo terminó Aún no sé Qué sucedió Yo sé que no te olvidaré Mi guardo rencor A ti renunciaré Sin explicación Puedo fingir cuando te veo Que no te extraño Y no te quiero Y aunque jamás Me veas llorando Mi corazón Te sigue amando Por eso no te olvidaré A pesar que sufrí No me arrepentiré Porque de ti aprendí Que a veces el amor No es lo que esperas Hay que salvarlo como puedas Y si no hay otra solución Pues es mejor decir adiós Quizás encuentres alguien En tu vida Y te enamoras algún día Y si ese amor Al fin te olvida Y necesitas de un amigo No creo que la estructura Siempre he querido tenerte No me importa cómo Sentir tu perfume Que respire mi piel entregada Deseos de cosas secretas Que tengo guardadas Y que parta tu cuerpo caliente Que me quemaste el alma Un cariño que rompa barreras Un momento de amor Aunque fuera Una mentira fatal Es que yo quiero saciar Y no me importa vivir El romance que sea Y que me pidas Como quieres sentir Y que me abrigues Y me hagas vivir Solo contigo amor Solo contigo Y que tus sueños se queden en mí Y esta por pieza Cuerpo a cuerpo seguir Solo contigo amor Solo contigo Quédate Quédate Aquí esta noche Será la última vez Que te lo implore Quédate ¿Qué más podría pasar? ¿Qué más podría ser? Si él se llegara a enterar Quédate ¿Qué más podría ser? ¿Qué más podría ser? ¿Qué más podría ser? ¿Qué más podría ser? ser libre, cuando el corazón no quiere libertad, de que me vale ser libre, de que me vale ser libre, si lo que quiere mi corazón es despertar a tu lado, de que me vale ser libre, de que me vale ser libre, la libertad cuando no hay amor, es como estar encerrado, vuelve por favor, no te tardes más, vuelve con mi amor, déjate encontrar. En la oscuridad de aquella esquina, hay dos amantes que se acarician, A Tantín se ríen como novios, se ven felices, se ven dichosos, como es así también fuimos nosotros, pero hace tiempo, se ha muerto todo. Amantes, cobardes, no supimos salvar nuestro amor, lo dejamos morir por temor, fuimos amantes, cobardes, cobardes, si tuviéramos valor, para comenzar y yo otra vez. Es difícil para mí, el poder de expresar el significado de mi vida, si no estás junto a mí, junto a mí, junto a mí, mi orgullo lo sé, me ha llevado a tropezar, una y otra y otra vez, tal como el niño aquel, que comienza a caminar, a caminar, pero mis ansias de tenerte, me he levantado otra vez, y por eso, ante el mundo vivo hoy. Vivo convencido de que eres para mí, te fallé y sin embargo estás aquí, me recibes con el rostro del amor, y revives la pasión que en el principio nos unió. Eres el sentido de mi paso al caminar, la razón que me estimula a continuar, fiel amiga, compañera, gran mujer, mi mejor regalo eres tú, mi gran razón de ser. Si hay algo que no sé evitar, estando solo, es tu manera de insinuar, me vuelve loco. Si hay algo que me gusta en ti, es esa forma de decir, amor hace más frigo aquí, del que soporto. Si hay algo que me hace temular, como una hoja, es cuando luego y sin querer, rozó tu boca. Te siento cerca a respirar, tu aliento para mí es vital, por Dios te juro que sin ti, soy poca cosa. No puedo prescindir de ti, no puedo imaginar perderte, porque si algo es importante en mí, será mientras pueda tenerte, como ahora, siempre, hasta que llegue la muerte, como ahora, siempre. Contigo aprendió de la piel, conmigo se sintió mujer, tú despertaste en su cuerpo pasión, yo le enseñé a descubrir el amor, lo tuyo fue algo tan personal, fue recibir pero muy poco dar, mi hijo fue romper aquel esquema, darle un sitio como compañera, dime ahora que buscaste ella. Si tu tiempo ya pasó, si ella merece algo mejor, que le dé fuerza a ese cariño, que la comprenda como yo. Por eso hoy está conmigo, por eso hoy está conmigo, porque le di algo más, una razón para vivir, una esperanza al despertar. Le llenaba aquel vacío, esa huella de tu adiós, le puse alas a sus sueños y abrigué su corazón, por eso ella está conmigo. ¿Qué más te puedo decir? Tú irías para ti, yo solo vivo para ella, pues quiero que sea feliz. ¿Qué más decir si hasta el aliento se nos agotó, nos queda el final? Entre tú y yo no queda más que decirnos adiós, sin rencor y sin lágrimas. Será mejor seguir caminos separados, cambiar de gente y si es preciso de país, sin miedo alguno combatir como soldados. Flow Carioca, la estructura. Por amar y ser amado, qué lástima no pudo ser, la carne con el alma no se llevan bien, qué lástima. Pero es mejor, por siempre separarnos, que seguirnos engañando, qué lástima. No hay más que hacer, lo que comienza mal nunca termina bien, los dos hicimos todo lo posible por vencer, qué lástima. No hay más que hacer, lo que comienza mal no pudo ser. Mis labios, se inclinan hasta ti, me visto con tu piel, me colmas con tu miel, y enteras a mi copa una vez. Si brindes tú serás, mi amor al despertar. Son tus besos, tus caricias, que susurran este amor, una página en mi vida. No estremeces, me enloqueces, me encaminas este amor, pues yo quiero. Besar tus besos, cubiertos de luna, un manto de estrellas, mi amor. Estoy perdido, perdido en tu cuerpo, en tus labios, tus ojos, tu piel, tu cabello. Perdido, perdido en todo esto, eres un beso, un querido, un te amo, un te quiero. Otra noche que promete ser igual de cruel para mi corazón. Una más que pasaré sin escuchar tu voz. Otra dosis de agonía, yo sin encontrar alguna solución. Todo me recuerda a ti en esta habitación. Esta casa que ha vivido en carne propia nuestro amor. Cada cuadro que pusimos, el jarrón junto al sillón. Las caricias que nos dimos antes de decir adiós. Y esta foto, la primera de los dos. No sabes cómo duele la vida. No sabes cómo duele tu adiós. Yo sé que ni siquiera imaginas el daño que me hace yo, mi amor. No sabes cómo duele perderte. No sabes cómo duele aceptar. Que para mí suficiente olvidarte. Y no tengo valor para empezar. Sin controles. DJI 2 a 3 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 caricias, si tan solo la paz de tu alma, no podría cerrar mis heridas. Ella me mira, con esos ojos negros que a mi me atraviesan intensos, para hacerle rayos X a mi robo corazón. Ella me habla, con esos labios tan perversos y me ordena vendrán mi beso, cuando sabe que no puedo y derrumba mi control. Ella me toca, sin tener que levantar un solo dedo, cuando suelto ese recuerdo de mi piel, enredada en su piel, no me llames amor, si tu sabes no es cierto, no me ofrezcas el cielo para llevarme hacia el infierno, con tu silencio, con tu silencio, no me llames amor, tu bien sabes que siento, soy adicto al sabor del veneno en tu cuerpo, y desespero, con tu silencio. Qué hermoso es, es ver para cada amanecer, todo un día para recordar, cuánto te agradecer. Qué hermoso es, descubrirte a diario un poco más, un mundo de motivos por vivir, sin prisa porque estás, en cada cara, en cada gesto, en cada espacio, en cada tiempo, en cada paso cierto al caminar. En cada causa, en cada efecto, en cada lluvia, en cada viento, en cada cosa y en cada lugar. Qué hermoso es, encontrarte en toda la ciudad, con los años a nuestro favor, y tanto y tanto amor. En tu cuerpo, es que yo encuentro, después de amar el descanso, y esta paz infinita. Y mis manos sobre ti, se deslizan, y se afirman, en la curva más bonita. En tu cuerpo, mi momento es más perfecto, y yo siento en tu pecho, a mi corazón latir. Y en el medio de ese abrazo, me enloquezco, y me entrego todo a ti. Y continúa el viaje, en medio de ese pasaje, donde todo mi cocina. Y me dejo ser llevado, por un camino encantado, al que distinto me inclina. Y aunque yo conozco, tanto tus caminos, me envuelvo y soy tragado, por todos tus cariños. Solo me encuentro, si me pierdo, en tu cuerpo. La tarde está, en su lugar, hoy el cielo se viste de añil. Sin rumbo voy, por la ciudad, esta isla está llena de ti. Arena y mar, sol tropical, y tú, tú no estás aquí. La radio está, tocando ya, aquella canción, que habla de ti. Tal vez me quede en un bar, a ver la noche llegar. San Juan sin ti, ya no sé qué pensar, ya no sé dónde ir. San Juan sin ti, ya no sé qué pensar, ya no sé qué pensar, ya no sé qué pensar. San Juan sin ti, todo me sale mal, esta isla está llena de ti. Si no te conformas mi forma de vida Si no te convence mi modo de hacer Si quieres a un hombre o quieres ser libre Tienes la palabra que quiero escuchar O me voy o me quedo O me voy o me quedo Tienes todo para dar O me odias o me amas Eso lo sabes tú Solo tú O me voy o me quedo Hoy no me quedo Yo no soy un ador Lo decides ahora Si no quieres o no Ahí está la puerta Aquí mi malestar Solo estoy esperando Lo que no digas tú Si no te conformas mi forma de vida Si no te convence mi modo de hacer Si quieres a un hombre O quieres ser libre Tienes la palabra Que quiero escuchar Tú que rompiste los sueños Con tu ego y tu silencio No vengas a reclamarle mariposas A este invierno Tú misma le dibujaste nubes negras A este cielo Tú me diste tempestades Mientras yo quería un te quiero Lamento comunicarte que aprendí Y de tus errores Amanecí en otra cama Que en verdad merece honores Me enseñaste a hacer prueba Dar la espalda en vez de besos Mejor porque no te marchas Y olvidamos este infierno Yo no quería engañarte Pero hacía mucho frío Y una noche me cansé de no encontrarte Y la necesidad hace que los ladrones No sean tan culpables Y mientras tú charlabas Con otras personas Tenía que ayudarme Yo traté de encontrarte Pero tú te escondiste Dentro de ti misma Y nunca me escuchaste Aunque no te ríes En tu mano ignorarme No se te ocurrió Que la ciudad es grande Alguien al verme triste Solitario y débil Iba a aprovecharse Yo no quería engañarte Los besos de mi boca No fueron suficientes Para que te quedaras Conmigo para siempre No me alcanzó el cariño Para verte contenta No me alcanzó el cariño No me alcanzó el cariño